Se ha tenido acercamiento con el sector forestal y principalmente para visualizar y valorar el tema de las plagas derivados de la sequía. Hay un estrés hídrico en el bosque. Se ha informado que al día de hoy existe un aviso de 40 puntos en los que se detecta la presencia de plagas y principalmente del gusano barrenador, descortezador y defoliador. Así lo comentó Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La presencia de plagas en la zona boscosa no es malo, finalmente es parte del ecosistema. Lo malo es cuando se detona y se sale de control. Al día de hoy, al menos esta semana, la valoración es poquito más de 4.000 hectáreas que tienen presencia de gusano, descortezador y de defoliador. Hay más presencia de descortezador, se han atendido los llamados. El acuerdo es poder monitorear de manera permanente, ampliar la mesa todavía más y en los primeros días del próximo mes de octubre, hacer un diagnóstico real de zona por zona. Hasta ahorita los avisos que tenemos han sido en algunas partes de la Sierra de Pueblo Nuevo, de San Dimas y de la zona de Sierra de Durango. Y la idea es tener un monitoreo permanente, hacer el diagnóstico real y empezar a delinear estrategias. El tema de la sequía y el tema de plagas, lo grave va a ser el próximo año, ya que lleva una temporalidad y un ciclo biológico para detonarse. Es por eso que es momento oportuno de nosotros diseñar programas de acción y sobre todo los presupuestos del próximo año. Evidentemente el rubro de sanidad forestal, tanto preventiva como correctiva, deberá ser prioridad en el presupuesto que se arme para el próximo año. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas. ¡Gracias! ¡Gracias!